bueno miren aquí tenemos a nuestro querido y hermoso que inicia la fila ya son casi 3 de la tarde, por ahí es donde está Engin obviamente hay seguridad y no nos dejan pasar y demás ahí está ahí lo tenemos y ahora vamos a hacer el recorrido de cuánta gente hay ya pasó una hora, ha pasado un montón de personas aquí están, está tía Tenta, sí, 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 yo les saco y vamos a la fila vamos a hacer el recorrido rápido porque aquí están mis chicas y vamos por acá hasta donde llega la fila wow pueden creer esto hasta atrás está hasta acá la fila para ver a Engin a Churet wow bueno, pues yo ya me voy porque ya casi llego las amo, las amo